Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Luis Guillermo Hernández. Y el periodista y analista Luis Guillermo Hernández precisamente opina sobre esta llamada Marea Rosa y la marcha Miting Político a realizarse justo en el día del tercer debate presidencial. Muy buenos días, muy buenos días a la audiencia de nuestra radio Educación. Aunque es legítima la decisión de los grupos civiles que conforman la llamada Marea Rosa de apoyar abiertamente una candidatura presidencial, no deja de ser inmoral, inmoral, que ese movimiento supuestamente nacido como expresión ciudadana, apartidista y civil, termine revelándose como un instrumento más de la vieja partidocracia mexicana. Está mal que hayan fingido neutralidad, pero es peor que el apoyo de las organizaciones supuestamente ciudadanas haya sido en realidad un intento de engañar a la sociedad mexicana. Sin embargo, la duda sobre este asunto estriba más en qué tan efectivo y útil será este hecho de retirarse la máscara, de quitarse la careta, y si siempre han tenido partido, si siempre han tenido una preferencia, cuando las campañas presidenciales están prácticamente definidas y todas las encuestas y también la percepción popular parecen haber definido ya quién los va a gobernar a partir del primero de octubre de este año. Con apoyo abierto, Claudia Sheinbaum parece encaminarse directo hacia la presidencia de la República. Basta conocer el resultado del ejercicio, este sí ciudadano, en el que participó un cuarto de millón de estudiantes universitarios de todo el país, universidades públicas y privadas, donde la morenista arrasa con más del 60%, más del 60% de las preferencias electorales. Y la candidata de la Marea Rosa, Xochitl Galvez, queda en un lejanísimo, lejanísimo tercer lugar, prácticamente disputándose la última posición con los votos nulos. La Marea Rosa, este movimiento que se opuso a las reformas al Instituto Electoral y a la Ley de Participación Ciudadana, la que se opuso a los cambios políticos urgentes en el país, a estas alturas podría terminar siendo apenas un chisguete inútil, imperceptible y peor aún, parece que podría haber estado echando por tierra toda su posibilidad de futuro. Todos sus liderazgos, partidistas o no, van a quedar irremediablemente tocados por una mentira. Es genuino, es pertinente que los movimientos sociales busquen liderazgos. Lo que es cuestionable es que estos liderazgos estén camuflados de ciudadanía, camuflados de independencia, camuflados de neutralidad, cuando en realidad se trata de más de lo mismo. El repudio social a estas prácticas añejas no se hará esperar. Ese es mi comentario.